Para que nos cuente los preparativos para el aniversario del Club Deportivo 1 de Julio, Walter Sánchez, ¿cómo está? Para la red, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter, ahí adelante, bueno, y a toda la audiencia. Bien, bien, gracias a Dios, bien, aquí viendo el espectáculo. Ojalá ya se chiquió los tres puntos acá en la casa, que hace tiempo no hace falta, así que bueno, estamos en la expectativa de eso, bueno, hemos chancado con el pie derecho, ojalá terminemos de la mejor manera. Bueno, presidente, cuente, ¿cómo son los preparativos que va a ocurrir en el nuevo aniversario? ¿Cuántos años está cumpliendo el Club Deportivo 9 de Julio? Estamos en la expectativa del tema de hacer un evento, una peña bailable para este domingo, que es el domingo 22, estaría cumpliendo 75 años la institución de vida, de pasión, de gloria, así que estamos trabajando de esta manera para que quede todo bien definido y significado para ese día. Muy bien, compañeros, no sé si quieren hablar con el presidente para hacer alguna pregunta. Por supuesto. Walter, Jesús Conti, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Walter. A ver, a lo mejor estamos ahí. Walter, ¿me escuchás? Jesús Conti te saluda. Hola, Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Un gusto, un placer de escucharte. Y la pucha que han hecho mucho en estos 75 años, ¿no? Uno debería decir, una institución que ha pasado por todos. Y creo que hoy, desde hace un par de años, viene trabajando de manera sólida y mostrando solidez desde lo futbolístico hasta lo dirigencial, ¿no? Este, sí, sí, la verdad que es una institución con mucha trayectoria, con mucha gloria, que tiene ya 75 años que va cumpliendo. Y sí, día a día nos orgullese un poquito más y de ir creciendo de la mejor manera, con parte de infraestructura, la parte deportiva y así en todas las cosas sociales que tiene la institución. Y es una cosa importante para nosotros como dirigentes, yo como presidente de la institución que ahora comando, así que ojalá sigamos creciendo y yendo para adelante, que sea que a futuro sea un club importante como es hoy a la altura. Bueno, contanos un poquito más lo de la peña. ¿Qué se pretende? ¿Llevar artistas? Contanos, ¿vende un poquito más? Estamos en esa notativa, el tema de organizar la peña de la Ola, van a haber bandas locales y estamos viendo qué número artístico traemos para hacer un broche de oro, así que hay que terminar de la mejor manera. Estamos organizando una torta, no sé qué tamaño, pero una torta linda va a ser, pero bueno, estamos en eso. O sea, seguramente hoy termina la fecha esta que estamos jugando, no sé si hoy, pero ya mañana lo vamos a tener en una reunión con gente que va a colaborar con la institución para el tema de este evento el día domingo. Y a los miembros hay que salga algo bonito y un espectáculo que quede para la tarde nuevamente. Y con respecto al tema, obviamente sería a partir del mediodía, ¿no? Sí, sí, la idea es que arranque a las 10 de la mañana, hasta las 20 horas más o menos de la tarde, tarde-noche ya, porque a 20 horas ya se hace de noche, así que se está culminando a esa hora más o menos. ¿Y qué se va a colaborar? Vamos a curar una entrada mínima de 100 pesos, de donde el locro, empanada y chory, para adentro, igual que la vendida estén de bebida, hasta bebida alcohólica también, como es una peña, como siempre se ha hecho en todos lados. Ah, perfecto. Eso es muy importante. Queríamos saber sobre todo el menú, a lo que la gente iba a poder acceder en la parte gastronómica. Sí, 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 estamos en eso, así que bueno, ojalá salga todo de la mejor manera y podamos tener una linda fiesta también, tanto como hoy y el día de la negociación de la institución. Bueno, tuviste el acuerdo allí, obviamente, de la gente de Berastain para poder adelantar el partido. Y con el tema de inferiores, las otras categorías, también modificar todo, ¿no?, para poder tenerlo disponible el domingo. Sí, sí, dar un saludo ahí a Óscar Barber, presidente de Berastain, que fue un bastante abierto con él. Y le pedí el favor a ver si podía modificar, que programara, porque tenía tentado jugar el domingo en la mañana. Y le expliqué la situación, así que bueno, le dieron una mano para poder jugar el día sábado al sitio local. Ahí iba a ser mi local, obvio. Bueno, ¿qué más podemos ir después que pase el festejo? Obviamente se inicia un nuevo año, transita 9 de julio, un nuevo año de vida. ¿Qué puede venir para el futuro? La asamblea, sobre todo. También, y otras cosas más, ¿no? Sí, 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 también estamos trabajando en eso, el tema de lo que es para llamar asambleas. Puede ser en agosto, fin de agosto seguramente vamos a estar llamando. Estamos terminando el tema de balance, yo creo que en 15, 20 días tenemos el balance terminado. Y armar todo lo que viene para adelante, así con nuevos proyectos y nuevas ideas. Hay gente, con mucha gente que se ha sumado a trabajar, gente joven, así que... Y gente que hace tiempo ha estado en la institución, también se ha sumado a laburar con nosotros. Walter, hace un tiempo largo nos dijiste que bueno, que lo ibas a ver, lo ibas a pensar. ¿Ya lo pensaste y vas a renovar o no? Sí, 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 ya lo he pensado y bueno, he conversado con varios chicos que están a la par de nosotros trabajando y vamos por una sesión más, vamos a renovar, vamos a ver si podemos renovar nuevamente. Y bueno, y ahí estamos preparando a personas, a gente dirigente que quiera hacer en la futura del día de mañana. Walter, te mandamos un abrazo, gracias por el ratito, ojalá que sea lo mejor esta tarde. No, no, gracias a ustedes por siempre acordarse de esta misma institución y bueno, un abrazo por ustedes la audiencia y acá al medio que tienen en este club. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Walter, volvemos en un rato con vos, ¿te parece? Muy bien, Jesús, sí, no hay problema, sigo ganando 9 de julio 1 a 0, Jesús. Muy bien, muy bien, muy amable. Bueno, ¿hacemos una pausa, muchachos? Vamos a decir que se está completando el pendiente de la semia fecha entre Maiputis y Cansoara.